Hoy arrancamos con furia en dos ruedas, aunque en este caso son más de dos. Cuidado con ese tipo de traslados señores, el video fue grabado en Quetzaltenango. ¿Y qué tal el corte? Santander, los dueños tienen el molde, hay varios por acá con el mismo estilo. Y ya que andamos en la carretera, ¿qué tal este señorón? Miércoles por la mañana, cita en el Ix, pidió jalón al vecino, pero la cabina iba llena. Le tocó terminar de dormir al filo de la navaja. Y lo peor es que lleva un sueño de aquellos de iglesia, de los de después del almuerzo en la office. Cuidado, no vaya a ser que no le dé tiempo de llegar al doctor. Y de una vez lo manden a tomarse medidas para el tacuche de madera. Mejor hablemos del mejor amigo del hombre. Cuentan las malas lenguas que la esposa lo mandó por un tubo, porque le contaron que lo vieron bailando con una perra, literal. Hay que saber con quién y dónde bailar, hay que saber también dónde pararse. El hombre es de aquellos que dice, estamos trabajando. Pero su responsabilidad es solo estar de chute, viendo cómo trabaja el maestro. Cuidado, porque con eso de los temblores y la lluvia, los derrumbes acá en Guatemala ocurren a cada rato. Y vámonos a ver a estos guerreros, aunque no están en el octágono. Cuidado, los golpes no son tan fuertes como esperaban los espectadores. Pero atención, porque de nuevo, la tierra juega un papel protagonista. Va el primero, cuando la cosa se empezaba a poner buena. El resbalón. La tierra de nuevo hizo de las suyas. O tal vez fueron los zapatos, que estaban muy viejitos. Al final, los dos terminaron en el piso. Decisión unánime. Mejorar, úñense. Con esa carita linda, me he de enamorar. Con esa sonrisa tierna, hechiza el lugar. Y nos vamos al cierre, con esta interesante conversación. Ella prácticamente lo tiene acorralado. Pasa, él sabe que le gusta, pero no quiere ceder. Ella le cuenta que quiere ser periodista. Él le responde que no sabe nada del tema. Ella le dice que su noticiario favorito es T13 Noticias. Y que jamás, jamás se pierde un capítulo del visor. Él le responde que no sabe ni de qué le está hablando. Y aquí la cosa ya se puso seria. Ella le da la última oportunidad. Y le pregunta que si sabe quiénes son los muchachos. Él, lamentablemente, le dijo que no. Otra forma de ver noticias. El visor, ya lo sabe, no lo olvide. Los muchachos. El visor, ya lo sabe. 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 ¡Gracias!